Entonces, para mí no hay ningún famoso, cada uno hace lo que hace en su sector y ya está. En Guinea hay famosos, hay populares. ¿Qué pasa con el aparismo? No, ¿tú crees que ella lo hace? Que se llama Luna. Tengo virtud a la suerte. ¿Se escucha? Mi crush de toda la vida ha sido Kiko. Players, players. A mí me gustan mucho las chicas con carácter. La mejor presentadora de Quasteleps en las redes sociales, you know. Yeah, yeah, soy yo, Frankie Lazo. ¿Qué es el bicho? Yo soy Samen, aquí la gemela más popular de Madrid. Yo soy Eguín Shaku, además conocido como el chico del Paglamento. Vale, vamos a empezar con un tema que os afecta mucho a los jóvenes y que estáis viendo, pues, a la presentación. Players versus Oyes On. Yo estoy a favor del programa, en plan, yo estoy a favor de los jóvenes. A favor de los que hacen bien su trabajo, de los youtubers, en general. Todos tienen su cosa, en plan. Uno está bien, depende del vídeo, la verdad. Pero si me ponen pistola a la cabeza, players. Players, players, players. No, yo no he salido en players. ¿Tú también players? ¿Ah, qué? Bueno, no, Julia no entienden esas cosas. Tú ya estás mirando así. No, pero players. Ya lo he visto. ¿Por qué? Bueno, porque lo he visto, porque estuve a punto de participar y porque me gusta. Y para vosotros, ¿quién es la persona, las personas que más han destacado? Parlamento. ¿En el país también? Sí, parte 10. A ver, pero depende de, o sea, depende de la edición. Depende de la edición. Porque yo estoy en la novena edición, ¿vale? Y la décima ha salido hace poco. Entonces, tienes que concretizar, en plan, ¿qué edición? Depende de vídeo. ¿Va por temática? Decime dos o tres personas, porque no. En toda la edición de players, yo me quedo con esta persona. Es complicado. Todos son buenos. Pero, Fainboy Boy. Sí. Yo me quedaría por él. ¿Fainboy Boy está aquí? No, no, en plan, está en players. ¿El síndrome? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ah, vale, 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 vale. De acuerdo, de acuerdo. Yo sé que la gente está buscando en plan, ¿no? ¿Quién es mejor? ¿Quién es mejor? Y tal. Yo creo que, al fin y al cabo, lo que tienen que hacer es apoyar. Pero siempre están las regías. Rubén lo hace mejor. King of Uno lo hace mejor. ¿Qué puede destacar de cada uno de los programas? De players puedo destacar que, la verdad, Rubén le pone mucho esfuerzo a lo que hace. También que, me parece, a ver, yo creo que porque estamos en España, el tipo de humor es un poco más distinto. Entonces, Rubén es un poco más respetuoso cuando trae a la gente. Y de King of Uno destaco mucho que él sí que mira qué gente traer, que sabe que va a dejar a la gente hablando. Ese King of Uno no me gusta mucho a la gente que trae porque siempre son muy repetitivos, son las mismas personas. Es muy repetitivo. Y, en cambio, Rubén trae gente diferente y distinta. Pero yo creo, al fin y al cabo, que si tú preguntas players, la gente que esté en España apoya más players. Y si es hoy es hoy, la gente que esté en Guinea apoya más hoy eso. Entonces, yo creo que, al fin y al cabo, esto es como Team J-Min, Team Kiko y tal. Cada persona elige más o menos lo que le conviene. Pero bien, ok. ¿Habéis visto las entrevistas que hemos hecho? Equaceleps con Junior V, Equaceleps con Kiko V, Equaceleps con Mr. O. A ver, sí, he visto la de Kiko, la de Junior. Y esas dos. Tú, no, tú, no, 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 no es tu vibe, no es tu vibe, lo veo ahí tú. He visto la de Kiko. ¿Has visto de Kiko? Nada más de Kiko. Solo de Kiko. ¿Y tú? Las tres. ¿Y con cuál te quedas? ¿Cuál es la que más te gusta? Me gusta más la de Kiko, porque se ve el verdadero Kiko, ¿sabes? Hay mucha sinceridad ahí. ¿Y tú? Tú eres Team J-Min, los que hacían J-Min. Yo soy Team Kiko, pero me quedo con la de Mixta porque me pareció que fue bastante sincero. Kiko es sincero, pero Mixta fue sincero en la entrevista. Ah, ¿qué? Sí, es verdad. ¿Y tú? Kiko, Kiko. ¿Kiko V? Ah, vale. Vamos al tema que, esto es sin censuras. Tenemos que hablar sin censuras. ¿A qué famoso pedirías un autógrafo? Un famoso de Guinea. A ver, no me lo había pensado, la verdad. En plena que tú le ves, chico, yo puedo dejar una foto, por favor, una foto. ¿Quién sería? Es que lo estoy pensando. No sé, es un poquito complicado. O sea, nunca pasó por mi cabeza el hecho de ver un famoso en Guinea y pedirle una foto, un autógrafo, ¿sabes? Pero de primeras, si tú hubiese que pedirle a alguien una foto, sería Kiko. ¿Kiko V? En principio, ¿sabes? De primeras. Ajá. Por el pool que tiene y demás. Pero... Nada más. Vale, mientras le pase al micro. ¿Tú a quién le pedirías una foto? A ver, yo no sé si... El micro. Yo no sé si me preocupes en los artistas de ahora, porque yo pienso que me iría más a lo old school, o sea, buscaría a alguien como Nene Bantú, o Sandra Star, o Fifila Mi Rey, personas así, porque los de ahora, pues, no sé, son más... Pero si tú ves a Nene Bantú, pedías a Nene Bantú una foto. Sí, una foto y una entrevista, o una firma, lo que sea, pero algo. Yo creo que a Chicholino, la verdad. ¿Chicholino? Chicholino, ves un capo peligroso. ¿Y tú? No, ninguno. ¿Por qué? No es por mentir, pero no puedo. ¿Pero por qué? No sé, yo todavía no les veo... Les veo a su nivel. Les veo como si... Como si tú estoy viendo a la... De ahí yo quiero llegar a la cosa. En Guinea, estoy cansado de decir que no, en Guinea no hay famosos. ¿En Guinea crees que hay famosos? No, yo creo que no hay famosos. ¿Cómo no va a haber famosos? Guinea es nuestro Hollywood. Vale, vale, espera, espera. Él dice que no. ¿Por qué no? A ver, en Guinea no hay... Yo creo que en Guinea no hay famosos. En plan, hay gente que se dedica a lo que se dedica. Sí. Para mí, no son famosos, ¿sabes? En plan, no porque tú cantes, o tú cantes bien, se te puede considerar un famoso, ¿sabes? Entonces, para mí no hay ningún famoso. Cada uno hace lo que hace en su sector y ya está. Pero es famoso en ámbito nacional o internacional, porque está hablando de nacional. Sí. Yo sí que creo que hay famosos. Hay famosos. Aquí en España hay cantantes. ¿Quién conoce a Pablo Alborán? En Estados Unidos nadie, ¿eh? Pero él es famoso aquí en España. A sí mismo. Pero no es lo mismo. No puedes comparar lo que hace Pablo Alborán aquí con lo que hace Kiko en Guinea. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué no? No, porque Kiko hay mucha diferencia. Kiko lo que hace ahí ya lo hace por su nombre, por lo que es, porque es Kiko. En Guinea hay famosos. Hay populares. Él es popular. Kiko es popular en Guinea. No es famoso. En Guinea no hay famosos. Summer, tú que ves, ¿qué? Entonces, ¿anfibio qué es? Son famosos. Espera, no sé si es famoso. Espera, espera. ¿Para ti, anfibio no es famoso? No, no. ¿A mí es? No. Pero le conoce. No es famoso. Es un personaje. Es un personaje. Eso no significa ser famoso. Vale, ¿cuál es la definición de famoso para ti? A ver, preguntámelo así. Yo considero que una persona ya es famosa cuando suena tanto a nivel nacional como internacional. No, pero estamos hablando de... No, no, no. Vale, Belén Esteban es famosa. ¿Perdón? Belén Esteban es famosa. Claro. ¿Belén Esteban es famosa? ¿Quién es? No, no, no. Se la conoce en Guinea. No, no, no. Entonces, si tú haces una encuesta, ¿vale? Si tú haces una encuesta en Guinea de 100 personas, a lo mejor la mitad, menos de la mitad, pero te va a salir alguna gente que conoce a Belén Esteban. Pero porque Guinea está arraigado a España. Claro. Si te vas a Nigeria, nadie conoce a Belén Esteban. Tengo en cuenta que porque es antigua colonia española, ¿sabes? Sí. Pero eso influye. Solo lo que te quiero hacer ver es que Amphibio no es una persona famosa. Amphibio es famoso en Gabón y en Camerún. Amphibio suena en Guinea. Pero en Gabón y en Camerún le conocen. Que le conozca no significa que suene, ¿eh? Sí, significa que no es famosa. Belén Esteban tampoco suena en Guinea. No, pero a ver, Belén Esteban está a otro nivel. No vamos a comparar a Amphibio con Belén Esteban. A ver, yo creo que hay un gran error entre ser popular y ser famoso. Ser famoso a nivel nacional implica que mi generación, la generación de mi padre y la generación de mis abuelos hayan conocido tanto a Nene Bantú como a Amphibio como a los que suenan ahora y a Kiko porque Kiko suena actualmente y muchos de nuestros padres le conocen. Entonces sí que hay famosos en una familia. Si tú le cuentes a mi padre porque Kiko no te vas a decir que no sabe quién es. Yuma es conocida, Yuma es famosa. Yuma es conocida. Mira, hay gente que yo, por ejemplo, Romy Soloff. No hay quien no conozca a Romy Soloff. Romy Soloff es famoso. Romy Soloff es famoso. Romy Soloff es famoso. Entonces hay. Entonces, ¿por qué dicen que no hay famosos en tu país? No sé, es que es un poquito así. A veces le ves como que es famoso y luego le dices no es famoso. Claro, porque es de las cosas que hace, cómo actúan. Pero es la cercanía por lo que él estaba hablando que no puede pedir un autógrafo. Alguien que ve. Ellos son muy cercanos y aparte nuestro país es muy chiquito y todos nos cruzamos. Eso no significa que no sean celebrities para nosotros. Para a nivel nacional te lo compro. Tema Antonella. El amanismo. ¿Qué es más de vuestra generación? ¿Creéis que se pasaron con ella? Dale al micro. Yo pienso que siempre tiene la gente que se pasó con ella. Yo no creo que nadie en este mundo está en plan, en posición de poder juzgar a nadie. En plan, si ella hace a mano o cualquier persona hace a mano, sabe sus motivos por lo que hace. Ahora mismo yo tengo entendido que Antonella está en Estados Unidos. Ella vive mejor que muchos de los dineros que estamos aquí ahora. ¿Por qué la vamos a criticar? Porque tiene su dinero. Vale, se lo gana como se lo gana, pero es su dinero. Eso no es asunto de nadie. Desde mi punto de vista. Creo que la gente se ha pasado mucho. A ver, a mí Antonella me cae bien, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sabía que eso le iba a llegar porque ella ha sido muy ambiciosa. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere con su vida. ¿Pero tú crees que ella hacía eso? ¿Cómo? Amanismo. ¿Amanismo? ¿Qué pasa con el amanismo? No, ¿tú crees que ella lo hace? Que se llama Luna. Tengo virtudes, pero bueno. Hay otras, por las fotos. Esa falda, justamente esa falda, que también tiene una foto en Instagram con ella. ¿Pero crees que Karol y la otra, ¿cómo se llama la otra? Ashley querían format con el nombre de Antonella. ¿Tú qué entiendes? No. No, yo. A ver, Fila, vale, perdón, Fila no. Karol y Ashley son creadoras de contenido, evidentemente. Tenemos en cuenta que hubo un beef entre Fila y Karol. Pero ya estamos como que mezclando las cosas, ¿sabes? Las estamos vinculando directamente porque Fila y Antonella, Fila y Antonella antes ha tenido un beef con Karol, decimos que no. Si Karol sube algo sobre Fila, es que ya quiere bulla. No, pero son creadoras de contenido. Tampoco voy a descartar la parte que van a aprovechar una situación bastante oportuna, ¿sabes? Es el hecho de decir que, mira, ha llegado mi momento de hacer contenido para devolver y lo voy a hacer. Vamos a ser justos. Ella opina que sí. Yo opino que Karol se ha aprovechado de la situación. Es muy pesada. Es que yo de por sí, yo la tengo mucha rabia, la verdad. Es como que siempre tiene que dar su opinión en cosas que la gente no... Porque yo entiendo que ella es que la veo de contenido, pero es muy pesada. O sea, ella ya la veo igual que, no sé, es una corriente. No te voy a mentir, la verdad. Yo es que Karol a mí ni me viene ni me va. Sus contenidos a mí me da igual, la verdad. Pero eso sí está un poco muy pesada con algunos temas. Hay temas que no se deberían tratar como ella los trata. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que quiere y si ella los toma así, pues... Hay gente que se vende mucho por los likes. Hay gente que se vende, es capaz de besar al diablo por un like o por seguidores. Y yo pienso que si alguien tiene aseamanismo o no aseamanismo, es su problema. Tú no te tienes que meter ahí. Aunque hayáis tenido beef o no hayáis tenido beef, la calidad de una amistad o de una persona se nota cuando tú y esa persona tenéis un problema. Por eso digo que aunque ya no eran amigas o si lo fueron o no lo sé, pero realmente si lo llegaron a hacer, Karol y la otra están mostrando qué clase de personas son en realidad. Porque están utilizando las cosas ocultas de su amiga para ganar seguidores y para exponerlas. Yo creo que para ganar seguidores no, para aprovechar un momento que les viene a favor. ¿Pero quién tiene más pool? ¿Antonella o ellas? No, a ver, te dices en plan Karol, Karol. Yo creo que Antonella tiene más pool porque... Es de Karol, yo no la conocía hasta que no empezó el beef de Antonella, las cosas como son. Por Antonella. Pero que estoy de acuerdo con Fran, que aprovechar la situación de que no estás peleando con esa persona o lo que le pase a esa persona para luego... Abra la cámara. Para luego en plan soltar sus secretos que no está, está en la calle o no sé qué no sé cuánto, me parece de muy mala persona y demuestra qué tipo de persona ella es en realidad. Vale, vamos a hablar que estamos en esta generación, vamos a hablar de vuestra generación ahora. Se dice que vuestra generación es un poco perdida, en plan solo os gusta ambiente, no se os ve centraos. Toporripis, arriba, abajo, topir... O sea, pues... Yo creo que luego ansiedad y estrés a tope. Vuestra generación, estáis siempre con tonterías o... ¿Es verdad lo que os critican? Depende. Es que hay, mira, hay de los que hacen estupideces literalmente, ¿sabes? Hay de los que hacen gilipolleces todos los días, les voy subiendo y bajando en los mismos lugares. Pero no es que todos seamos así, es que depende de uno mismo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, a pesar que yo sea una persona, o sea, una figura pública, no soy los que vas a ver, vas a decir en plan, te he visto ayer, antes ayer, no. Para que me veas es difícil. No, te lo juro literalmente. En plan, es difícil que alguien te diga que me ha visto en la calle. Imposible. Porque soy una persona bastante exclusiva. Solo salgo... Yo me veo cuando... O sea, la gente me ve cuando yo quiero que me vean. Entonces, teniendo en cuenta que cuando tú eres una persona conocida, tienes que saber llevar la situación de sí, mira, no puedo estar subiendo y bajando cada dos por tres porque... A ver, tengo un estatus. Pero que se diga que somos perdidos, no. ¿Qué quiere decir él? Yo nada. No, yo soy muy diferente a él. Soy muy diferente. Por 7. Tú llenas. Tú llenas. Fede Calde. Gracias a mi cámara. Fede Calde, aquí están los que llenan en tu... Peor ahí. Ahí peor. Vale, ok. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de hablar de los personajes, me gustaría... Porque aquí siempre dice la gente... ¿Sabes cuál es el problema del guineano? El problema del guineano está... Siempre hay para vosotros... ¿Qué crees que es el gran problema que ataca a muchos jóvenes guineanos? Tú puedes decir, por ejemplo, yo creo que muchos jóvenes guineanos, nuestra generación no quieren estudiar o no. Nuestras generaciones hablan muy... Ve pensando, ¿qué problema ves que es recurrente en los jóvenes guineanos? A tu modo de ver que si se solucionara eso, iríamos a mejor. Por responder yo primero, pienso que es una mezcla de yo lo sé todo y la incredulidad. Es una mezcla de... El guineano puede hablar de todo, sabe hablar de todo, conoce de todo, pero luego cuando tiene que explicarse y razonar no sabe nada. Ese es mi problema para el guineano. Yo también opino lo mismo y que nos dejamos llevar muy fácilmente. Todo lo malo de fuera lo cogemos como lo bueno. Todo lo adaptamos a que sea bueno. El drill aquí... Yo veo muchos niños haciendo drill muy diferente a lo que hacen en Guinea. En Guinea el drill es que tienes que ser un delincuente, tienes que tener machete, tienes que enseñar que fumas, tienes que enseñar que haces... No, y yo no creo que el drill... El drill no es eso. Pero bueno, siempre llevamos todo lo malo. Yo creo que la envidia... No, en serio, eh. Se lo juro. Yo creo que los guineanos... Vamos a envidiar... En serio. Para mí el guineano representa la frase de yo te quiero ver bien pero no mejor que a mí, literalmente. A ver, son dos cosas. La envidia y educación. ¿Vale? Somos muy envidiosos. Muy envidiosos, literalmente. Es como que lo llevamos a la sangre, como un ADN. ¿Sabes? En plan... Sí, sí, sí. Te lo juro. En plan, el guineano es envidioso. Yo soy guineano. ¿Vale? Somos envidiosos. Es un problema en plan... Que el guineano, su envidia le hace llegar a cosas malas. ¿Sabes? Hay mucha maldad entre nosotros. ¿Por qué? Porque no soportamos que una persona esté encima de nosotros. ¿Vale? No es que... Por ejemplo, hay familias en las que son dos hermanos. ¿Sabes? El hermano mayor prospera y el hermanito en plan está ahí furioso. En plan, yo estoy abajo y mi hermano está creciendo. No se alega de que su hermano mayor esté creciendo. ¿Sabes? Es como que no les gusta un bloque subir otro bloque. Vamos a hablar de los creadores de continuos que están triunfando fuera de Guinea. Mostopapi, El Chico Fitness, El Chojen. ¿Tú? ¿Qué yo? Sí, sí, sí. Hablando de cantantes también. Hay mucha gente que critica a estos manes. Que no, como han visto a luz, no quieren hablar de los demás, no quieren apoyar a los de Guinea. ¿Qué opináis de eso? ¿Creéis que todos estos manes que han triunfado? Boy, badge. Todos ellos que están fuera afropoderosa no están tendiendo mano a los que están en el país. Yo creo que no. A mi memoria ve, a sábado no. No he visto ninguno en plan, bueno. Sí que sé que hay buena relación entre algunos creadores de continuo que están aquí en España, que son guineanos, con otros que ya están en el top. Pero yo creo que no. Yo creo que como ya están en la cima, es en plan, bueno, mi humilde opinión, ¿vale? Que no salgan puyas de aquí. Yo creo que como ya están en la cima, ya dicen en plan, bueno, mira, igual el resto. ¿Sabes? Como que a mí no me tendieron la mano, yo tampoco voy a tender la mano. Un ojo por ojo, ¿sabes? Un poco lo que ha dicho él antes sobre lo de la envidia. El guineano no sabe ver que si yo ya estoy arriba, el que se ha quedado abajo le puedo estirar o puedo hacer que se vea. ¿Pero qué queréis ahora? ¿Qué patrón? Venga, Kiko, viva, vamos a cantar. We balling, we balling. Ejemplo, Kiko lo dice en la canción también. Si quieres estar aquí, ven a encontrarnos. Muchos también son orgullosos de que porque tiene un poquito de fama no va a ir a pedir al grande que le ayude. También eso influye. ¿Qué vas a decir? Yo iba a decir que patrón, por ejemplo, es una persona que cuando le nominaron en estos premios, no me acuerdo cómo se llaman. Afro Iberian. Afro Iberian rechazó la nominación. No, porque el guineano no estoy a vuestro nivel, lo siento, tal. Para que veas. Que yo sé que él es un personaje grande. Pero es que Tatu también, mira, va a ver, mira algo. A ver, yo también, patrón, en su mente, si yo soy el patrón, estoy petando, ¿cómo era? 24, 9, 70. Entonces, si yo hago, si estoy petando en toda España, me escuchan en Latinoamérica, ¿qué hago con Mr. O? Vienes, es de donde vienes, claro. Es un apoyo a tu país. Malo bien eres guineado, entonces debes apoyar a tu país. ¿Crees que allá han fallado lo de KG? Sí, sí, 100%. ¿Y el Chohin? ¿Quién es? El Chohin es uno de los raperos más grandes de España, que es guineano. Entonces, ¿qué mensaje le daríais a Mosto, a Chico Fitness, a Boybatch, a Afropoderosa? Ah, 24, 9, 70. ¿Qué les diríais? Amazon. ¿Cómo que Amazon? Amazon es una empresa que se creó por dos tiendas en una plataforma. Colaboración. Si se unen, se van a ser más grandes que si trabajan por separados. A mí me ha costado llegar hasta aquí. Hay que trabajar, trabajar... Pero dos hacen más que uno. Dos, cuando caminan juntos, llegan antes. También debes saber que dos, hay trabajos que con dos cabezas, si tú y yo no pensamos igual, la cosa puede ir muy mal. Para eso están los códigos del trabajo en equipo. Pero ¿sabes lo que yo pienso? Al fin y al cabo somos guineanos. Eso de equipo no funciona mucho. Todo, de momento, no ha triunfado. Es, por ejemplo, si triunfa... Parlamento. Yogurín. Yogurín. Si triunfa Yogurín, los guineanos se van a sentir un poco identificados, porque él hace contenido desde Guinea para guineanos y si lucha un poco fuera, ¿vale? Si triunfa la revista, besta él. Ahora, lo que yo creo que Al, Patrón, Mosto, su contenido no es muy basado en Guinea. Entonces, cuando han triunfado fuera, no tienen, no sienten eso al 100%, porque quizás muchos no han crecido en Guinea también. No lo veis. Quizás sí eso. Bueno, vamos ahora. La cámara va a enfocar a cada uno de vosotros. Aquí se tiene que responder sí o sí. Vamos a empezar con Julia. ¿Tienes algún crush en las redes sociales? ¿Tiene que ser famoso? ¿O normal y como? En las redes sociales. Esto es el cuasele sin sensuoso, es en las redes sociales. ¿Alguien en las redes sociales que es tu crush? ¿Y lo tengo que decir? Sí. ¿Quién? ¿Tienes algún crush? No, no, en plan, estoy enamorado, pero guau, me gusta esta persona, mola y tal y eso. ¿Se os escucha? Mi crush de toda la vida ha sido Kiko. Escubalichi. Escubalichi. Él es mi crush de toda la vida. Pero hay uno ahí que chucó, sinceramente, desde que salió en el directo de Hugo. Jordi Lolas. ¡Eh! ¡Biff! Wendy Lapija. No, 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 de verdad. El chico está en su sitio. Pero Jordi Lolas, Jordi Lolas, bueno, tiene mujer, ¿no? Tiene novio o algo así. Ah, sí, creo que sí, pero que eso lo es crush, a veces, es inalcanzable. Ajá. Bien. Vamos con Topo Ripis. Sí. No, no, no. A ver, eh, alguien que me guste. Sheila. Buah, no. Como que Sheila, en plan, no, Sheila no. Carrol. No, tampoco, a ver, esto es, a ver, es que es un poquito así, nena dream, nena, sí, 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 literal. No man of it. Pero, ¿por qué, por qué? No sé, es que nena es, es 100% real, ¿sabes? Transmite como que lo que es ella, su esencia. Entonces, me gusta muchísimo la transparencia que tiene nena. Nena. Summer. Y es que, crash. No sé, no sé, no se me había que decir, eh, la verdad. Yo tenía el típico crash que todas han tenido en algún momento de su vida a Telleyou. ¿Quién? A Telleyou. ¿Bonchapa? No, a Telleyou. ¿Quién es a Telleyou? Este clarito que también salen players. ¿Quiénes dan a Telleyou en Daba? Eh, no caigo. Vale, le vamos a poner en la pantalla, aquí está Telleyou. Bueno, lo pongo en la pantalla, ya, Telleyou. Ah, ¿por qué? ¿Te mola el chaval en plan? Dime, güey, toda, no, no hay ninguna ingeniera que te pueda decir que no ha tenido su momento con este, la verdad. Ah, vale, vale, vale. Ah, no, no le conozco. A ver, ¿qué le dice? ¿No le conozco? No. ¿No? Bueno, él es bien para ella. ¿Puedo hacer a Jao? Sí, seguro, es que tiene 19 años. Bueno. La parte de la Telleyou, pero su nombre es Telleyou. Así ha venido. Vale, aparte de la Telleyou, nadie más. Que en plan, guau, me mola tu va, me mola tu rollo y tal. ¿Qué es de antes que se saque la máscara? Espérate, espérate. Guau, no tenía la máscara, molaba. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Cuánto más mi historia mejor? ¿Cuánto más mi historia mejor? Ok. ¿Y tú? A ver, Yo Princess y Nena Dream. Nena Dream me gusta más porque es más... Intensa. Sí. Cada vez suelta lo que piensa. Sí, sí. Y eso a mí me gusta. Ok. Chibaya. Ponte aquí. Ponte aquí. Yo digo, no, ese sí. Sí, sí, en plan, con mucho... Chica con carácter. Claro, a mí me gusta mucho la chica con carácter. Que si yo digo algo... ¿Qué chico no tiene carácter? A ver, no sé. No sé, a ver, no sé lo que iba, pero no sé, en plan, en qué sentido. Yo Princess porque es muy guapa. Sí, sí. Después de aquí me voy a cobrar de algunas, ya veas. Seguro. A tu campamento muchas se van a enfadar porque tú no... ¿Por qué? Porque no las han mencionado. Vale. Ya lo hice en la última, ¿por qué volver a hacerlo otra vez aquí? Una persona que tú dices, D-Man, eres pilas. ¡Mocua pesao! No entre más en las redes. ¿Hay algún personaje en las redes sociales que tú dices que, Choco, D-Man, me mervas, me estresas? Choco, D-Man, déjalo. Vamos a empezar contigo. José. No, José. No, José, llena. ¿D-Man? No, tu madre llena. Sinceramente, José molesta. Sí, José. En plan, José tiene su plataforma, pero es que siempre está llenando en otras partes. Y eso es como que a veces, en plan, ya está este, otra vez. En plan, y no, o sea, yo respeto mucho a José, en plan, lo que hace, ¿sabes? Y su manera de pensar. Pero es como que a veces no caigo en razón con lo que dice. En plan, yo te digo, ¿qué dice este señor? ¿Sabes? No, no. Llena. Primero, José. ¿Quién más? ¿Quién más llena? Yo, personalmente, ya le he dicho antes, Karol, es que Karol no la aguanto. Es insoportable. Karol es... Su personalidad, su personalidad es, no sé, no me gusta. Y Dereck Obama a veces, depende de la ocasión. Dereck no. Pero Dereck Obama depende de la ocasión. Me parece que él es como, yo no le culpo a él directamente, porque yo sé que él sí que es lo que, sí que cumple eso de que él hace, porque es el contenido que la gente mira. Pero me parece que muchas veces la gente recurre a él para solucionar el problema y él lo que hace es agravarlo. No pone solución, no es mediador. No, no es su culpa, no es su culpa. Pero eso, la verdad... No es la culpa de Dereck. Yo en verdad, Karol. Wow. Karol. Sí. Ok. Julia. Ahora voy contigo. Julia. Son dos. Ondo Feliciano. Por favor, que le quiten el internet de Suecia. Por favor, no dice nada. Es español, no lo entiende ni... Yo creo que Cervantes se está revolcando en la tumba cada vez que ese hombre abre la boca. Dos. Paul Puma. Deja de hacer directos. Qué jura. Tú ya aprovechas... No, no, sinceramente. Son mis dos. ¿Te vas a acordar de alguien más? A ver, ¿te acuerdas de la niña esta que vino a Ecuador? ¿Es que quería... Buscaba pareja? ¿Está en Ghana? No, está en Barcelona. Es una niña que vino a... No, no, se llama... Esther. Elena Cassandra. Es, por favor. Vale. Elena. Vale. Lo que puedes hacer, ¿vale? Es desaparecer. No, 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 no. Es en serio. En plan... No, no, te lo juro, hermano. ¿Por qué soy... No, no. A ver. Estaba primero en Instagram. ¿Vale? No te rías. En plan... A ver, esa es mi cámara. Allá. Vale, escucha. Estaba primero en Instagram, ¿vale? En plan... Que si busca novio, yo en plan... Vale, busca novio. Luego bajó a TikTok, porque yo estoy mucho en TikTok. Luego bajó a TikTok y esta niña hace directos 24-7. Te lo juro, Hugo. A las 8 de la mañana tú te levantas, te metes a TikTok y está hablando con senegaleses. En plan, ¿verdad? ¿Qué una vez? ¿Pero de qué habla? Que la quiten... A ellas sí tienen que quitar el internet. Esta... No. Hay gente que puede coaborar lo que estoy diciendo yo. ¿Sabes? En plan... Esta niña es llena. Te lo juro. Está por todas las partes y no se sabe. ¿Qué es lo? Vale, ahora. Si tú tienes que dar un mensaje a algún artista. ¿Qué le he dado? Pensé en algún artista y enviarle un mensaje. ¿Puede ser influencer? Influencer, artista, influencer. Cada persona... Mira tu cámara ahora. Mira, por ejemplo, tal. Te quiero decir, tal. Cualquier artista o influencer. Personaje público. Político. ¿Qué sé yo? Esa es la cámara. ¿Quién quiere empezar? Yo. No. Yo quería dar un mensaje a Mr. Mod. Que vuelva a cantar como antes. Que sea el Mr. Mod de antes. Y que se deje un poco... Que deje un poco al lado a los de Kiko. Porque yo sé que... Obviamente ahora mismo está buscando dinero. Yo sé que la música de antes no le daba dinero. Pero a mí me gustaría volver a escuchar ese tipo de música que él hacía antes. Porque yo ahora mismo cuando estoy en mi casa me pongo a limpiar y pongo Mon y Astri. Escucho sus estrofas. Escucho una canción que él cantaba antes. Y tío, me da la emoción. Así que a mí me gustaría escuchar de nuevo una canción de él así. Yo, primer consejo. La verdad que Crazy Boy sea como está. Para mí se merece el premio Artista de Revelación 100%. 100%. Se lo merece muchísimo. Yo sé que hay más artistas que lo están pelando. Pero él me parece algo muy loco en muy poco tiempo la verdad. O sea que el mensaje que tienes es de ánimo para Crazy Boy. Los artistas que están en España. Es que esto no lo sé si lo voy a decir. Los artistas que están en España normalmente. Antes de meterlos en BIF por favor. Pensad que estáis en España normalmente. Podéis llegar a más. Colaboráis. Free. Ya se acaba. No hace falta seguir con. Pero bueno. Y no habla mucho. No habla mucho. Ah, yo sí voy a dejar. Bombo dice que si me enfado todo dice fuera. Richie dice Bombo, Bombo se enfada. Mira, porque me mira. Este man habla de mí. Bombo, Richie, Bombo. Hugo en dos siempre dice Bombo. A ver, voy a... Este mensaje va para dos. Vale, hay uno que a lo mejor no se le conoce mucho. Se llama Mayesus. Es un chico que está en Bata. Y yo creo que deberías hablar de algún día de estos. ¿Mayesus? Sí, Mayesus. Sí, sí, Mayesus. Entonces, eh... Sin a mí me lo puede decir. Me habló de él o algo. Yo apuesto a... O sea, este mensaje va para Mayesus y Tito Unsue. ¿Vale? Yo hoy les quiero decir que sigan alimentando a la gente con su música. Porque realmente lo que hacen es alimentar almas. ¿Sabes? Entonces, mucho apoyo desde aquí, Tito Unsue y Mayesus. Seguid con lo que hacéis. Y Dios os va a bendecir algún día tal y como os merecéis. Pero ahora, para ir acabando, ¿no? ¿Veis que también aquí todo el mundo apoyo? Seguid, seguid, seguid. ¿Cuándo fue la última vez que compraste la canción de un artista guineano? Ese ya quiere esconder su cara ahora. Estas son gratis en Spotify. Él quiere que Mr. Moch siga haciendo su tipo de música. ¿Cuándo fue la última vez que compraste una canción de un artista guineano? La verdad que nunca compro la música de un guineano. ¿Cómo vas a compro la música si no está a la venta? En plan, si está gratis, ¿por qué lo voy a pagar? Se puede comprar en Amazon. Pero está gratis. Al mes, pero tú no compras la canción. Vale, pues también, bueno, próximamente esto sí, estamos trabajando en la página web donde todos los fans podréis por un euro apoyar a vuestro artista. Imagínate, Mr. Moch saca una canción y los fans de Mr. Moch pagan un euro por la canción. Si Monchapan aparece en ese uso, no lo voy a... ¿Qué? Si Monchapan aparece, no lo voy a descargar. Entonces, es una manera de apoyar a esos artistas porque imagínate, 100 personas lo hacen. Mr. Moch tendrá 100 euros. Porque para tener 100 euros en Spotify tendrá que hacer miles y miles y miles de reproducción. Entonces, por esa parte, ahí estamos. No sé, ¿queréis añadir algo más? Yo sí tengo un mensaje para... Ah, que ahora ya se me ha ido su nombre. ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Quién? La bocazas. La bocazas. Sí, yo quería decir a la bocazas que yo la sigo apoyando como influencer que es. Pero que se tome más las cosas con calma. Que ella va a seguir subiendo, va a seguir teniendo sus seguidores de TikTok. Pero que se tome las cosas con calma, tanto los insultos como el apoyo. Porque así va a crecer más y ver las cosas donde falla y donde no. ¿Crees que es un poco intensa o qué? Sí, es intensa. Y la intensidad es buena en algunos aspectos cuando quieres dar show. Pero cuando no, te jode. Y lo digo de carne propia porque yo he pasado por eso y lo he tenido que trabajar. Por eso mismo le doy el consejo a ella. Porque yo sé que tiene potencial, pero lo tiene que saber ministrar. Vale, ¿alguna persona os ha caído mal así porque sí? ¿Alguna vez? Yo soy un tío limpio, un corazón limpio. No, no, es difícil que una persona me caiga mal. ¿Alguien te ha caído mal alguna vez? Porque sí. Mucha gente. Sí, o sea, sin nada. Que alguien me cae mal. Alguien que ves y ves, dices, no tiene mi vibra, no me cae. ¿Y tú? Yo, no, yo soy el que siempre cae mal. Estoy aquí con los jóvenes. Yo sé que esto va a dar mucho de claro. El primero de Cuadras sin Censuras yo creo que es de los vídeos más vistos. Veintipico mil de no sé qué en Instagram. Espero que este también dé el mismo boom. Voy a poner el Instagram de cada uno de ellos. Si tú no estás en TikTok, te lo estás perdiendo. Porque en el parlamento, ¿qué pasa en el parlamento? Los whippies. Eso es lo que pasa en los parlamentos. Normalmente se vienen cosas, chicos. Así que todo el mundo vaya al parlamento. Incluso Hugo. Sí, sí. Hugo, José. Te voy a seguir a partir de hoy. Menos mal, porque te iba a llevar, ¿eh? Después de aquí. Sí, sí. Estoy viendo cositas ya. Yo hago mi trabajo. Lo que veo es lo que analizo. Entonces. Apoyo entre todos nosotros. Porque cuanto más, cuanta más gente usa la red social, es mucho mejor para nosotros. Así la gente va a estar enganchados más. Entonces, iros a TikTok al parlamento. Lo voy a poner aquí en la pantalla. Su topo rippies. ¿Cómo era? El parlamento. El parlamento de los topo rippies. El parlamento de los topo rippies. Señores, esto ha sido Ekoasilev sin censura con esa gente maravillosa. Muchas gracias. Paz.